Esto es codificación. Usted va a sentir la energía y la vibración. Respire profundo y tome agua. Olvídese de todo lo antiguo. Olvídese de todo lo que conoce y ha aprendido hasta hoy. Estamos programados de la A a la Z y del 0 al 9. Todo lo que usted sabe es solamente la base para entender la verdad. Avance en la templanza y en la armonía del ser. Vea esta información en orden y las veces que sea necesario. Por amor a la vida, por amor a la naturaleza y por amor a la raza nativa humana. Esto es una descarga de códigos para la humanidad. Este cuadro es evolución natural de seres humanos nativos. Teoría de la evolución de Charles Darwin. La vida inicia en la primera etapa desde la célula. El origen de la vida es la célula. La célula tiene una carga de información genética y está programada para avanzar y dividirse. Al final solamente llega la más preparada para poder trascender a la segunda etapa evolutiva. La célula nace en el vientre de Gaia, se divide, evoluciona, muta hasta que sale a tierra. En tierra se arrastra en el piso como reptil y evoluciona hasta formar a los humanos primitivos. A través de la evolución, la especie humana se perfecciona, se levanta, domina el equilibrio y por naturaleza comienza a reproducirse. Hay una cadena reproductiva donde al final, a la segunda etapa, solamente va a llegar la célula más preparada. Durante este recorrido que se ha desarrollado en tierra, han pasado muchas épocas que superaron todos nuestros ancestros para que usted, hoy, acaparado, entienda esta información y se prepare para el proceso cristal. Usted es la célula más evolucionada de todo su linaje. ¿Qué es el ADN o ante Dios nacemos? El ADN es una cadena genética en los humanos origen nativos, células carbón o sangre roja, que recopilan datos desde el origen hasta el día de hoy. El ADN es la carga de información de todo el recorrido que hace la célula en tierra. Y al final, llega la más preparada con toda esta acumulación de datos que se va a activar en el proceso cristal. Las células avanzan y se dividen. Ellas son las portadoras de vida. Todas las células se originan en el vientre de Gaia, en el vientre de la madre tierra. Todos venimos del barro. Durante la evolución, la especie humana nativa viene aprendiendo todo de todo. Viene conociéndose a sí mismo dentro de su línea de desarrollo. Durante el proceso, las células avanzan y van en busca del perfeccionamiento. Es por eso que ya no existen las enfermedades biológicas o físicas en los humanos nativos origen. Porque cuando las células avanzan, corrigen todas las irregularidades o todas las imperfecciones genéticas de la especie. Estamos en el máximo evolutivo de la especie humana. Ya estamos listos para cambiar de campo vibracional. Recuerde, ver los videos en orden y las veces que sea necesario. Esto es codificación. Sus células cristal van a brotar y se van a activar a medida que va avanzando. Entiende y enciende.